Yo creo que es importante en estos momentos que los trabajadores nos movilicemos, porque yo creo que las condiciones dan para ello. Tenemos 4 millones y medio de parados, quieren recortar las prestaciones sociales, siguen inyectando dinero a los bancos, en lugar de invertirlo en sanidad, en educación, o en prestaciones sociales, siguen dándole dinero a los bancos. Y por contra, pues vemos los escándalos que estamos viendo en la prensa, como por ejemplo, ayer venía en la prensa que tres directivos de Telefónica se han repartido 14,1 millón de euros, por lo bien que lo han hecho el año 2009. Entonces, mientras esto está sucediendo, mientras vemos las pensiones millonarias que se quedan ellos, pues resulta que vemos que a los trabajadores siempre nos viene la crisis, siempre somos los paganos de la crisis. Todo lo que estamos pretendiendo es que si no hay otra correlación de fuerzas, si no cambia esto, si los trabajadores no salimos a la calle y nos peleamos, desde luego esto va a seguir de cada vez a peor. No puede ser que haya un millón de personas en este país, un millón de familias que no tengan ni un solo trabajo, ni un miembro de la familia. Están subsistiendo. Y eso no puede ser, y no puede ser que organizaciones sindicales, que se llaman de clase, que no lo son, que son ya verdaderas patas del sistema, pues estén consintiendo esto sin movilizar a los trabajadores. Ellos no lo hacen, lo tendremos que hacer los demás. Yo creo que es fundamental que los trabajadores, los jóvenes, nos concienciemos, os concienciéis, que hay un 40% de trabajadores jóvenes parados. Es que es un escándalo, no podemos seguir manteniendo esto. Mientras tanto, el trabajador que accede a un puesto de trabajo es un puesto de trabajo precario, con poco salario, que además la hipoteca del piso le tiene ya pillado de por vida. En fin, en unas condiciones muy lamentables. Al final son los bancos, es el capital el que se está llevando el gato al agua y los trabajadores desde los años, desde finales de los 80 para acá, estamos retrocediendo en derechos y eso no lo podemos conseguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!